Seguimos en la provincia de Santiago del Estero, llegamos a la ciudad de Sumampa, esta ciudad pujante que tiene el sur santiagueño, de la mano del doctor Marcelo Bernasconi, que le cambió la vida a los sumampeños. Contento el doctor por las grandes obras que hizo, por el gran cambio que le hizo a Sumampa, y esto nos decía. Buen día Jorge, buen día Argentinísima Satellital, de poder tenerte aquí en Sumampa nuevamente, para nosotros un orgullo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. O sea que para mí es un placer venir a Sumampa por la calidad de la gente que hay, ¿no? Bueno, es una de las riquezas creo la más importante que tiene Sumampa, la calidez de su gente, la gente en sí. Y bueno, para nosotros hoy un día especial, en donde estamos trabajando como todos los días, ya en lo que va a ser la previa de una elección nacional, en donde tenemos todos los argentinos que tomaron una decisión muy importante, que es decidir el futuro del país, cuál es el rumbo del país que queremos, y bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando firmemente. Político que lo ha establecido Gerardo Zamora, de nuestra provincia, y que soñamos que Alberto Fernández lo siga a partir del 10 de diciembre. Venimos trabajando hace 14 años por un Santiago Mejor que viene creciendo año tras año, y aún en estas circunstancias tan difíciles que está atravesando el país, vemos cómo se siguen ejecutando obra pública. El programa de erradicación de viviendas ranchos es algo extraordinario. Fíjate que hace poquito tiempo, hace pocos días, la provincia, como también los municipios, todos los municipios del interior, abonaron a los empleados 8.000 pesos de adelanto de bono de fin de año. Cosa que no se hubiera podido lograr si no hubiera sido una administración prolija, austera, responsable, que genera hasta superávit en estas épocas. Es una provincia que no está endeudada, es una provincia que tiene sus cuentas en orden, y esto permite, por supuesto, a los empleados públicos gozar hoy con un adelanto de bono de fin de año. Nosotros pretendemos también poner por delante de la ideología partidaria a Sumampa, y es así que hemos logrado un avance muy importante en nuestra ciudad. innumerables calles adoquinadas y hormigonadas, escuela primaria en ejecución, un jardín de infantes en ejecución. La otra escuela primaria la estamos refaccionando, venimos trabajando firmemente con lo que es de vivienda social, en la mejora en la calidad de iluminación, estamos haciendo reconversión lumínica en la mayoría de las arterias de la ciudad. En los próximos días vamos a instalar cámaras de seguridad en toda la ciudad. Bienvenimos trabajando en lo que es acción social muchísimo, son épocas difíciles que está atravesando el país. ¿Qué mensaje tenés para tu gente, ya que estamos próximos a las elecciones más importantes del país? Bueno, que votemos pensando en el crecimiento de los argentinos, en el crecimiento de Sumampa, en el crecimiento de Santiago del Estero, que votemos pensando en qué modelo de país queremos, y en qué modelo económico implementar este proyecto, digamos, de país que nosotros queremos. Creo que la sociedad argentina tiene decidido qué votar, cómo votar, así que hacerles llegar este mensaje, y por supuesto también invitarlos a que nos visiten. Sumampa es un lugar hermoso, que como decía al principio, la belleza natural, cultural, religiosa que tiene Sumampa, gastronómica, pero es superada por la calidez humana, así que tiene muchísimas cosas para venir y disfrutar aquí en Sumampa, y puede venir y entrar sin golpear, como dice la chacarera.